El 20 de mayo de 1942, las fuerzas alemanas hundieron dos buques petroleros de bandera mexicana en el Golfo de México, el Potrero del Llano y el Faja de Oro. Tras el hundimiento de los buques, el presidente de México, Manuel Ávila Camacho, declaró la guerra a los países del eje, Alemania, Italia y Japón. El 16 de julio de 1944, el presidente ordenó la creación del Escuadrón 201. Estuvo conformado por dos jefes, 52 oficiales y 244 elementos de tropa. Recibieron entrenamiento técnico y táctico en una base aérea en Texas, Estados Unidos. El Escuadrón 201 combatió durante tres meses en el sureste del Pacífico. El 14 de agosto de 1945, las fuerzas aliadas ganaron la guerra. Terminaron las acciones militares. El Escuadrón 201 regresó a México con cinco bajas. El 18 de noviembre de 1945, entraron al Zócalo del Distrito Federal. El presidente Ávila Camacho recibió la bandera que los acompañó durante la guerra. Hoy se celebra el retorno a México de las águilas aztecas. En el mausoleo dedicado al Escuadrón 201 en el bosque de Chapultepec, se detonó una salva de fusilería en honor de aquellos que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber durante la Segunda Guerra Mundial. Él es uno de los sobrevivientes de los águilas aztecas. Hoy tiene 90 años. Soy de los tres que quedamos y el único que está en esta ocasión aquí presente. Pero quedamos tres pilotos todavía con vida. Éramos 31 y cinco murieron en Filipinas. Y el resto, pues, tuvimos la suerte de regresar a México. Desde hace 66 años, la Fuerza Aérea Mexicana conmemora a estos hombres, a las águilas aztecas, que lucharon en nombre de la patria. El grupo que fuimos a la guerra, pues, que no se ha olvidado, sino que siempre lo recuerden, sobre todo las juventudes futuras, de que cuando es necesario defender los principios de la patria, ya sea la libertad o lo que tenga que afecte a nuestro pueblo, pues, por eso está el Ejército y la Fuerza Aérea y la Marina, desde luego. Han pasado 66 años desde ese 18 de noviembre de 1945, cuando retornaron a la Ciudad de México los integrantes de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, el Escuadrón 201. Jesús Barba, Noticieros Televisa.